Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando de danza y con quién, con una de las mejores bailarinas que conozco. De todo, de todo aspecto, danzas españolas, ballet, de todo. Pero este es un programa muy especial porque es la utilización de la danza como una técnica, como una terapia para personas que tienen algún tipo de problemas de motricidad u otro tipo de terapias. Scarlett Pazmiño está con nosotros. Qué emoción Scarlett que estés acá. Es siempre un honor y un orgullo tenerte aquí. Gracias a ustedes. También me gusta compartir estas experiencias de vida que a uno le llenan mucho y te hacen más fuerte en estos tiempos tan complejos. Absolutamente. Ahora, Scarlett, te hemos visto con castañuelas, te hemos visto bailar flamenco. De hecho, tienes toda una trayectoria como bailarina y como maestra de danza. Pero ahí es lo que nos llamó la atención y es justamente haberte visto hacer estas danzas con niños que tienen sillas de ruedas. Y no solamente es enseñarle al niño de sillas de ruedas, sino Scarlett Pazmiño en sillas de ruedas. Y no me refiero a estas ruedas. Bueno, cuéntanos un poco sobre esto y cómo empieza esta otra parte. La terapia, de hecho, tú has hecho terapia con niños desde hace mucho tiempo también. Sí, bueno, la vinculación específicamente con la danza terapia surge cuando tenía 13 años de edad. Hace poquito. Hace poquito porque, bueno, siempre tenía presentaciones ante niños de distintos centros que tenían diversas discapacidades y yo veía que la música los motivaba. Ya, entonces quería trabajar con ellos, pero había un poco el impedimento de que como te veían que tenías corta edad y que todavía no tenías tal vez algún título de psicología en este caso, me decían que más bien podía hacerles daño y no había esa oportunidad. Bueno, buscando, buscando, en esa época había la dirección de cultura. Conversé con ellos del deseo de dar las clases y me llevaron a INPAL, el Instituto Médico Pedagógico de Audición y Lenguaje, donde habían personas que tenían problema con su forma de expresarse. Algunos no escuchaban, otros también estaban vinculados con algún tipo de discapacidad intelectual. Entonces, con ellos empieza el primer encuentro de llevarles la danza. Como hablamos de personas sordas, se trabajaba en piso de madera. Eso te iba a decir, porque pueden sentir la vibración. Exacto, se trabaja con la vibración y también me apoyo en los otros sentidos, tienen la visión. Entonces, a través de estímulos visuales, figuras, imágenes, esto los orientaba un poco, por ejemplo, para darle cierta calidad al tipo de movimiento que tenían que realizar. Después se llevó esto también a los niños no videntes, que ellos eran de la escuela municipal 4 de enero. Con ellos se hizo un taller donde también se logró que dejen a un lado ese temor, porque había el miedo de moverse en un espacio que a veces no era familiar. Entonces, había que buscar que ellos sientan una confianza para que poco a poco, a través del movimiento, vayan soltándose y también expresándose. Ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo toma primero una, entre comillas, clase? Porque, por ejemplo, con personas no videntes, tienen que primero adecuarse a saber dónde están, con qué obstáculos se van a encontrar, en qué espacio tienen. Sí, específicamente, bueno, si hablamos de una clase o sesión, va entre 30 minutos a 45 minutos. Va a depender mucho del tipo de usuario que tengamos, de nuestro estudiante o de nuestro paciente, como se indica también, ¿no? Qué es lo que él acepta y hasta cuándo puede trabajar de una manera tranquila, también cómoda, que lo tenga él con ese interés. Entonces, esto depende, ya te digo, del grupo de personas o de la persona con la que se vaya a trabajar y las características. Ya, pero sí, primero hay una investigación, primero del espacio donde vamos a trabajar. En el caso de los no videntes, bueno, yo como instructora tengo que ver que el espacio no tenga ningún tipo de obstáculo, muchas escaleras, desniveles. No desniveles, claro. Sino que, por ejemplo, en esa ocasión, el taller se realizó en un escenario, en un escenario donde primero, pues, al estudiante lo llevamos a que lo recorra conmigo de la mano, para que tenga una idea de cuál era el lugar donde él se iba a desenvolver. Y primero trabajábamos en un espacio físico que cada uno lo tenía, pues, limitado. Sabía que en ese cuadro, por decir, iban a realizar los movimientos y que siempre me iban a escuchar porque yo estaba cerca, o sea, se guiaban por mi voz. Por tu voz. Ahora, en ese caso, ¿qué tipos de movimiento eran? ¿Era baile folclórico? ¿Era baile español? ¿Eran castañuelas? ¿Baile moderno? ¿Qué era? Bueno, aquí cuando yo hablo de danza terapia es como reunir todos esos conocimientos que tú tienes de diferentes técnicas dancísticas. Yo no me puedo limitar con una en particular porque primero tengo que explorar qué tipo de música le llama la atención a la persona que va a trabajar conmigo y cuáles son esas emociones. ¿Cómo está ese día? A la final vino triste y yo no puedo entrar de una a hacer un tipo de calentamiento porque hay que preparar el cuerpo para una canción que esté demasiado, demasiado, con demasiada energía o te ponga demasiado alegre, sino que tengo que ir poco a poco tratando de ir cambiando ese estado de ánimo. Entonces, sí, trabajo primero lo que es un calentamiento para que ese cuerpo no tenga lesiones y ellos empiecen a reconocer las diferentes partes que vamos a trabajar. Hablando de reconocer las diferentes partes que van a trabajar. En el caso de los estudiantes es una cosa, pero en el caso de los profesores es otra. Y sobre eso quisiera hablar para el próximo segmento porque es momento de hacer una primera pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Nuestros queridos televidentes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, pero también pueden sintonizarnos en Canal 74, en TV Cable, Canal 42, en Claro TV o en UHF en cualquier parte del Ecuador. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con Scarlett Pazmiño. Gracias. 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 Aqui te pongoillo a Ądes afectar. Lá einemas caídas como como aắn es burnout ya sin llegar a buscar a hacer acrobacias porque lo primero es trabajar esas partes que están movibles y que necesitan ejercitar losנס pueden mover tú pero que no las ha usado primariamente como movilidad debo suponer exáiles del dolor de brazos tiene que haber sido intenso al comienzo. Bueno, siempre estoy ejercitándome, pero sí, es un trabajo diferente, empiezas a mover tus brazos de otra forma porque incluso hasta tus manos tienen que estarle moviendo pues las ruedas y se va buscando de distintas formas, a veces la estudiante que tú tienes no tiene la fuerza para ella mover su silla y su silla se la lleva, entonces queda un poco limitado el hecho de que ella no la va a mover, sino que tenemos que buscar esa fuerza para que poco a poco ella empiece, por ejemplo, a poder agarrar, tomar algo y empezar a movilizarse con la silla, entonces es una búsqueda, es una investigación, pero te ayuda, ¿por qué? Porque vas creando movimientos que son producto de todo ese conocimiento y esa preparación que te implica el haber abarcado diferentes géneros dancísticos, va de la mano con la expresión corporal que te ayuda mucho. Que de hecho has tomado talleres de teatro también, claro. Sí, y bueno, danza terapia, siempre fui admiradora de María Fuchs, la creadora de la danza terapia en Argentina, tuve la oportunidad de tomar dos talleres con ella, entonces me vinculo mucho también con su tipo de trabajo que te enfoca, esos estímulos que tú los encuentras en el color, en el trabajar con elementos como un papel crepe. Imagínate, definitivamente es algo de valentía y eso me lleva justamente a este grupo, hay un grupo que se llama Valientes, ¿cierto? Cuéntanos de eso. Valientes es un proyecto artístico para personas que tienen diferentes discapacidades y también personas que están, por ejemplo, en estado de depresión. Este proyecto lo lleva el director Ejían Moncayo y está pues a cargo del municipio de Guayaquil. Entonces este año, más o menos ya desde finales de enero, se pudo dar inicio a este proyecto que es muy importante. En el 2021. Sí, estamos hablando del 2021, entonces es un proyecto que ha dado un espacio tanto a la familia de las personas que tienen algún integrante con algún tipo de discapacidad porque se abarca justamente diferentes manifestaciones para todas las personas, el papá, la mamá y en este caso el usuario que quiere mejorar su estilo de vida. Vimos un video y yo creo que producción nos va a ayudar a pasar parte de ese video. Es haciendo tú la terapia en silla de ruedas con una niñita que tiene algún problema de discapacidad intelectual. Y esto es parálisis cerebral. Ay, parálisis cerebral. O sea que estamos hablando de que seguramente cuando comenzó contigo ni siquiera se movía, no tenía ni el entusiasmo, ni la energía, ni la fuerza. Sí, el primer encuentro es un poco como vamos a ver si le caigo bien. ¿Por qué? Porque por lo general solo se comprenden y tienen mayor familiaridad pues justo con la hermana, con la mamá, el papá, pero al ver a una persona extraña es como que primero... Te ponen una barrera. Hay una barrera, pero ahí viene toda esa sensibilidad que uno tiene que ir buscando y preocuparte por conocer ya quién es ella. En este caso, claro, al inicio María, María no hablaba, María no conversaba mucho, pero poco a poco ahí fui explorando con qué música le gustaba a María. Y de repente la vemos emocionarse y brillar. Ha pasado el tiempo y María conversa conmigo. Yo me entero que ha estado en la piscina, que se ha tomado un helado, que le gustan muchas cosas, ya. Y también veo cómo ella no solo me sigue en los pasos que yo trato de dar primero a través de una danza que tiene que ver con esa parte de ella crear, de buscar esa parte sensible de ella, esos movimientos más delicados, más líricos. Y después yo dejo la música y le digo, María, ahora hazlo tú, haz lo que tú sientes. Y ella cierra los ojos, ves que se está llenando de ese poder de la música y empieza a crear su propia secuencia. ¿Dónde juega con muchos pasos que yo también le he dado y con cosas que va creando? Entonces tú ahí vas observando cómo hay una evolución de que tal vez su lado derecho, que no tenía movilidad, producto de todo su cuadro, ya empieza, por ejemplo, a trabajar con este papel crepe y lo puede abrir. Y después lo puede hacer bolita y lo puede mover. Entonces son avances grandiosos. Y esas son risas que los pagan todos. Qué maravilla. Scarlett, es momento de hacer otra pausa. En Mesa de Análisis, Arte y Cultura y nuestros televidentes nos pueden enviar mensajes, comentarios, sugerencias, a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales. Y también nos puede enviar un correo electrónico a mesadeanalisis.ucsgrtv.com No se vaya muy lejos. Ya regresamos con más de terapia de danza, incluso para personas con discapacidades físicas o cognitivas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Y estamos hablando de una parte cultural que normalmente no se toca. Y es justamente la terapia de danza, pero para personas con discapacidades cognitivas o discapacidades físicas. Scarlett, estabas mencionando justamente de la silla de rueda y que conversas con estas personas que están tomando las clases o las terapias contigo. Entonces quiere decir que esto sí es presencial, esto sí lo estás haciendo presencial. Sí, tenemos clases que son semi-presenciales. Por ejemplo, una vez a la semana tienes un encuentro que dependerá mucho del estado de salud, que puedan asistir. Y si no, se trabaja también de manera online, que ha sido otra forma de llegar y también un desafío que sin embargo se ha logrado de manera exitosa. Porque tú ves que surge ese interés de la persona que está tomando las clases por continuar. Te extraña, te busca y ahí aparece pues esa cercanía en el momento que tú estás a través de una plataforma. Claro, hay una conexión. Claro que no es lo mismo, pero ocurre una conexión en la que tú vas encontrando diferentes caminos. Siempre la música está presente y el hecho de que con la palabra, o sea, no solo te estás moviendo, sino te estás comunicando. Entonces el hecho de la palabra también es otro estímulo de mucho apoyo que no estamos cerca, pero a través de la pantalla es como que se quita esa barrera. Extraordinario. Ahora, cuando empezamos el programa hablamos justamente de terapias, por ejemplo, para personas que tienen discapacidades auditivas. Y mencionaste que el sonar, esa vibración se siente y eso me hace acordar de que tú eres pero máxima con las castañuelas. De hecho, estuviste haciendo una parte pero bellísima justamente de esta canción que se llama A veces, de mi poema musicalizado. Y la verdad es que verte con las castañuelas vestidas de rojo, pues fascinante. Ahora, entonces con castañuelas también estás usando estas terapias de sonidos, de vibraciones y eso es presencial o es por eso. Bueno, tengo estudiantes que van desde, son las más grandecitas, de 70 para arriba hasta 88 años. Imagínate, ajá. Ay, de hecho te vi en el centro de arte justamente con tu grupo de tal vez unas 10, 12 señoras. Tocando, sí, tenemos algunos grupos. Entonces, por ejemplo, en el de la academia que dirijo es el club de las castañuelas. Entonces, a través pues de videollamadas, porque trabajamos con diferentes sistemas, hay personas que no manejan mucho las plataformas, pero ahora lo hacemos por videollamada también de WhatsApp. De WhatsApp. Y se logra, y se ha logrado porque primero se sienten con mayor confianza al manejar el teléfono celular. Claro. Ya, esto en el caso de adultos mayores. Y también se sienten conectados, se sienten que pertenecen a un grupo. Y claro, todo el mundo está silenciado y después pues a través de las instrucciones que yo doy, ellos pueden enviar sus grabaciones, que así lo hacen, donde se les da una retroalimentación pues para que ellos puedan seguir practicando y estudiando. Entonces, se convirtió también en una gran ayuda emocional en todos los aspectos, porque ya la persona, por ejemplo, el adulto mayor no se siente solo. Claro. Sabe que forma parte de ese grupo y tiene su encuentro dos veces a la semana. Aparte que siempre necesitan estar trabajando todo lo que es la motricidad fina, la postura, porque tú tocas sentada o tocas de pie, entonces tienes que controlar toda la parte superior de tu cuerpo. Trabajas la memoria, la concentración, estás aprendiendo un tema. Entonces, eso es un apoyo para que no se sientan sin hacer nada, no se sientan solos o abandonados. Y como terapia puedes usar la terapia de danza, la terapia de castañuelas, desde niños chiquititos hasta adultos mayores. Scarlett, ¿cómo te encontramos? Porque acá te está viendo todo Ecuador y nosotros tenemos la suerte de contar contigo en Guayaquil. Pero, ¿cómo se puede contactar? Porque estoy segura que estás contagiando, no solamente a personas que pudieran querer la terapia, pero a profesores de arte en Ecuador entero. Bueno, me encuentran a través de las redes como Academia de Arte Scarlett Pazmiño, ya sea en Facebook o en Instagram. Ahí también está el contacto con los números telefónicos, el correo donde pueden escribirme y hablar de cuál es la inquietud que tienen. Lo importante es siempre estar abierto a prepararse constantemente, no limitarse en un solo campo de la danza, si tú quieres trabajar y dar un apoyo en las distintas edades, porque en sí hacer arte en estos tiempos todavía te ayuda más a mantener un equilibrio, a controlar tus emociones, a evitar el estrés. Entonces, te ayuda como a cualquiera de nosotros y también a personas que pueden tener algún problema de salud, ya sea físico o emocional. La danza como terapia les va a dar ese camino nuevo que los va a mantener de una manera más alegre, más estable. Qué hermoso, o sea que no importa que no tengan limitaciones físicas o emocionales, simplemente quieren salirse un poquito del... Algo importante, todos tenemos limitaciones en algún campo de nuestra vida, en alguna situación, pero a través de la danza, yo digo, trabajamos con las potencialidades que tiene el individuo. O sea, siempre hay algo que podemos hacer todavía, algo que está también oculto y que no nos hemos dado cuenta, y a través del movimiento, a través de la música, vamos dejando a un lado todos esos no corporales que tenemos por diferentes experiencias, accidentes o miedos, y esos no se van a convertir en sí. E incluso, como mencionaste, el trabajo de la memoria, imagínate qué tan importante puede ser, cuando en este tiempo de pandemia nos olvidamos que si es viernes, si es lunes, si es un trabajo psicofísico. Scarlett, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, siempre, como digo, es un honor aprender de ti y verte el entusiasmo, la energía que no para. Gracias. Muchísimas gracias y más que bienvenida siempre, cuando quieras, acá están las cámaras de UCSG Televisión. Mil gracias. Y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura, y los espero la próxima semana aquí, por su canal universitario UCSG Televisión de Ecuador. Soy Karina Galvez y hasta la próxima semana. Gracias.